¿Qué pasaría si hubiese salido en esta canción? Ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ar Baby, otra vez me voy a xaquear Y ha probado a un par Pero como tú no encontré a otro igual Uh-uh-uh-uh-uh Nunca he visto un culito así mas como el tuyo Contigo yo siento que fluyo Sabes que siempre voy a ser tuyo Porque Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura